Hola y bienvenidos a este video. Mi nombre es Carlos García y les voy a estar explicando en este video cómo setear, añadir luces, los tipos de luces en Blender. Primero que nada, pues los videos, los previos videos los había estado usando a Blender versión 2.65, pero como recientemente salió Blender 2.66 hace un par de semanas, pues esa es la versión de Blender que voy a estar utilizando desde ahora. Pueden ir a Blender.org y bajar la nueva versión o pueden seguir utilizando la versión que tengan ahora, que básicamente los overviews y las cosas básicas son exactamente lo mismo. So, vamos a comenzar aquí. Tengo la escena básica y lo que voy a estar discutiendo son cómo añadir y utilizar las luces utilizando el render de Cycles. Lo primero que voy a hacer es borrar todo lo que tengo aquí y vamos a ver un overview básico de cada una de las luces. Cuando le damos a... un momentito, vamos aquí, vamos a ver para que puedan ver lo que estoy apretando. There we go. Ok. Si le damos Shift A, aquí nos da el menú para añadir los vetos y todos nuestros elementos. Aquí abajito tenemos Lamps y aquí tenemos, podemos añadir nuestros cinco tipos de luces. Tenemos Point, Sun, Spot, Hemi y Area. La primera, Point, es bien sencilla. Vamos a subir aquí, podemos verlo mejor. Es una luz que emite... una lámpara que emite luz en todas las direcciones. Obviamente tiene sus limitaciones de su range y etcétera. Pero es una de las luces más básicas que puede representar una bombilla de una luz común y corriente de una lámpara. Podemos verlo en cualquier casa, sitio o lugar. Entonces la próxima que tenemos es Sun. El Sun Lamp, pues básicamente, como lo dice el nombre, es una lámpara que representa lo que sería, podría ser el sol en vida real. A diferencia del Point Lamp, como podemos verlo, el Point Lamp no importa. Bueno, el Sun Lamp es básicamente también igual que el Point Lamp, que va a emitir luz en todas las direcciones. Pero, la diferencia es que el Sun Lamp representa más, puede representar más la posición de cómo está el sol. El Point Lamp, por ejemplo, yo no lo puedo rotar. Lo puedo rotar pero no importa exactamente hacia dónde esté rotando. Siempre va a emitir luz exactamente de la misma manera. A diferencia del Sun Lamp, que si yo lo giro en alguna dirección, pues la luz técnicamente va a estar viniendo de esa dirección, como puede ser representado por esta línea entrecortada. Lo que podría significar como si fuese la posición del sol en el cielo. A suponer, ahora mismo, vemos que las líneas entrecortadas están moviéndose hacia abajo. Puede ser el sol cuando está a mediodía, que el sol está directamente en el cenit del cielo. O sea, en su punto más alto. A suponer, si lo giramos en el eje de Y, puede ser cuando el sol está bajando, atardeciendo, o puede ser la posición de cuando el sol esté amaneciendo también. Todo en realidad depende de lo que estemos buscando y la posición que pongamos el sol y va a ser un efecto particularmente diferente. La próxima luz que tenemos es el Spotlamp. El Spotlamp puede ser una representación vida real. Puede ser básicamente lo que es estos focos de luz que se utilizan en... o mejor dicho, los Spotlights, hence the name. Los Spotlights de cuando un helicóptero, a suponer, está buscando a alguien encogiendo por los jacovecos del vecindario. Puede ser una representación lo más cercana a eso. El Spotlamp, pues como podemos ver, tiene una forma de cono. Esto representa la dirección a la cual la luz va a estar emitiendo. De igual manera podemos rotarla en cualquiera de los ejes. Y básicamente eso es. Tenemos que mantener en consideración que la línea es hacia donde la luz va a estar apuntando. La próxima luz que tenemos es una HEMI. Esto es más o menos como si fuese un Spotlight. Pero tiene una luz más suave, más gentil, por decirlo así. No hay mucha, por lo menos que yo sepa, o hasta mi conocimiento, no hay mucha diferencia aparte de esa. Y de verdad que no estoy completamente seguro. Bueno, en los casos de que queramos una luz más simple, más suave, pues entonces podemos utilizar una luz como la HEMI Light. Entonces después tenemos la última, que es el ARIA Light. El ARIA Light, esto no tengo entendido, pues se utiliza mucho como si fuese Studio Lighting. Vamos a buscar aquí un momentito. Si vamos aquí al Blender Wiki y buscamos ARIA LAMP, podemos ver que aquí nos dice El ARIA LAMP, pues representa luces que son bastante flat surface, como lo que vendrían siendo la pantalla del televisor, de celulares, por ejemplo. Es básicamente representado por eso. O para eso es la utilización de este tipo de lámpara. Ya que estamos aquí, vamos a buscar una definición mejor de lo que es un HEMI Light, por propósitos educativos. Entonces, el HEMI Light, según el wiki de Blender, dice The HEMI Light provides light from a direction of a 180 degree hemisphere, designed to simulate the light coming from a heavily clouded or otherwise uniform sky. In other words, it is a light which is shed uniformly by a glowing dome surrounding the scene. Básicamente, el HEMI Light podría ser utilizado como el ambient light de la escena como tal. Que no necesariamente está siendo iluminada por el sol directamente, pero si sigue siendo iluminada por la luz del ambiente como tal. Entonces, cuando añadimos nuestras luces, voy a añadir un Point Lamp en Cycles. Aquí nos aparece el botoncito de las luces, que vendrían siendo las propiedades de la luz que tenemos seleccionada. Aquí tenemos, podemos poner un preview de la luz, que es algo nuevo que se ha añadido en Blender 2.66. Entonces, aquí abajo tenemos los settings de la lámpara. Que la que tengamos, hayamos añadido, pues podemos cambiar la misma a Sun, Spot, HEMI y las otras luces que tenemos. La mayoría de las luces van a compartir los mismos settings que vienen siendo el tamaño de la luz. Este Size lo que controla es cuán sharp y cuán sutiles son las sombras. Mientras más alto el número, más suave va a ser la sombra. Mientras más bajo, más sharp va a ser la sombra. Entonces, aquí abajo pues tenemos, para cambiar los surface o el shading de la luz, que vendría siendo Emission porque es una lámpara que emite luz. De verdad no quieren cambiarle eso porque va a perder el uso. Aquí podemos cambiar el color de la lámpara y aquí podemos cambiar la fuerza de cuán brillante es esa lámpara. Y básicamente pues esos son los settings para todo el resto de lámpara. El Spotlight tiene unos settings que se le añaden aquí, unos settings extra. Pues como es una lámpara en forma de cono, pues le puedes ajustar el tamaño, el Size del cono. El blend que vendría siendo al cuán, como la sombra se difumina. Si va a ser bien sharp o si se va a difuminar va a ser combinación con el resto de la escena. Y aquí en Show Cone pues podemos ver una representación más visual de qué áreas va a estar afectando el cono o la luz, el Spotlamp. Hay que mantener en consideración que hay algunas lámparas que todavía no funcionan bien en un blender y todavía no tienen el support. Por ejemplo el Hemi, aquí que dice Not Supported, Interpreted as Sunlamp. O sea que la lámpara como tal no es su efecto o el uso usual que se tendría para esta lámpara. El HemiLight en Cycles no funciona. Va a ser tratado como si fuese un Sunlamp. Pero todas las demás funcionan de lo Mapping y las podemos utilizar de acuerdo a lo que necesitemos. Otra forma de crear luces en Blender es utilizando objetos, mayormente un plano. Podemos utilizar cualquier objeto, esto es lo que se conoce como Object Based Lighting si no me equivoco. Estas utilizando o utilizas un objeto como un método de luz. Por lo general pues cuando uno añade un objeto no tiene ningún material si vamos al panel de materiales. Pero si le añadimos un material nuevo, por default el material que le añade es un material Diffuse. Que si vamos allí y vemos el Render, el Viewport Render, podemos ver que el plano está gris simplemente. Pero si vamos aquí al menú de materiales y lo cambiamos a Emission, se pone blanco. Y pues al principio si lo vemos así simplemente pues no vamos a notar mucho en realidad de que es lo que está pasando. Pero si añadimos otro objeto, vamos a achicarlo y vamos a subirlo. Podemos ver que el objeto está siendo iluminado por el plano que acabamos de crear. Simplemente por propósito de ver, para que vean voy a cambiarlo de nuevo a un Diffuse. Y vas a ver que, podemos ver que el objeto deja de ser iluminado. Lo cambiamos a Emission de nuevo que vendría siendo el material Emisol. Y vemos que está iluminado. Aquí podemos cambiar el color de la luz. Podemos aumentarle la intensidad. Y así sucesivamente. Esos serían siendo los settings básicos de la luz. Por lo general, esa es la forma básica o lo introductorio a añadir luces. Tú puedes tener varios point lamps. Puedes duplicarlo y tienes varios. Vamos a añadir el cubo de nuevo para que podamos verlo en el render viewport. Podemos añadir varios sun lamps también. Aunque por lo general siempre uno va a tener, vas a tener uno solamente. Pero, les voy a enseñar mas o menos como es. Que, cual es el efecto que tiene el sun lamp. Lo voy a mover aquí. Voy a entrar en render viewport. Y aquí se puede ver mas o menos la sombra como se está formando. Si yo lo roto en el eje de Y. Ahí se puede ver como afecta al objeto y las sombras y todo en el viewport. So, básicamente. Así pueden ir experimentando con varias de las lamparas. Y ver como van funcionando. Y como afectan la escena. Pero, como introducción a las lamparas. Los tipos de lamparas y los settings de las lamparas. Pues, este video es mas que suficiente. Espero que les haya sido de buen uso. Mi nombre es Carlos García. O CG Sino, como quieran llamarme. Y espero que este video les sea de buen uso. Nos veremos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!